¿Qué le estás mintiendo con lo que de mí le dices? No soporta que no vaya bien Amigas comenten cuando nos ven felices Vete y dile que yo te trato bien ¿Qué le estás mintiendo con lo que de mí le dices? Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere